La economía es un campo difícil para las mujeres. A pesar de los alcances educativos logrados en las últimas décadas, la fracción de mujeres en todas las etapas de la carrera, desde el pregrado hasta el ejercicio profesional, sigue siendo muy baja. Cerca del 30-35% de estudiantes en las carreras de economía son mujeres y se encuentra un porcentaje similar de profesoras en las facultades del país. Esto, sin embargo, no refleja el porcentaje de mujeres en educación superior, donde son la mayoría. La subrepresentación femenina puede afectar el tipo de políticas que se debaten públicamente y aún más importante la implementación de ellas. Por ejemplo, es de amplio conocimiento que las mujeres se han visto más perjudicadas durante la pandemia y esto se ha visto reflejado en todos los indicadores. Desempleo, informalidad, pobreza, violencia, educación, actividades de la población inactiva, entre otros. Sin embargo, aún no se han implementado programas que focalicen recursos o subsidios directos hacia las mujeres, siendo precisamente economistas los que están asesorando, proponiendo y ejecutando estos programas. Esto refleja la importancia de tener mujeres economistas participando en decisiones de política, debatiendo y promoviendo propuestas. La importancia de la equidad de género en la profesión. Lo siguiente que nos debemos preguntar es si existe un sesgo en la disciplina de economía y si existe cuáles son las razones detrás de él. Hay personas que argumentan que el tal sesgo es imaginario y que este resultado, evidente, de menos mujeres en la profesión es una consecuencia de la genética, las pasiones y las preferencias. Hay menos mujeres economistas porque menos mujeres están interesadas en estudiarla, y punto. Sin embargo, esta baja cifra sí puede ser la consecuencia de un sesgo, resultado de una combinación de diferentes factores que lo alimentan y perpetúan. Primero, existen estereotipos implícitos de género que se arrastran desde el colegio. Dentro de estos está la creencia de que las mujeres son peores que los hombres para los números. Evidencia en colegio muestra que maestros con fuertes estereotipos de género tienen un impacto negativo sobre las niñas. En clases con estos maestros, las brechas de género en exámenes de matemáticas se triplican porque las niñas tienen un rendimiento más bajo, mientras que el de los niños no cambia. Igualmente, en estas clases las niñas tienden a perder su autoconfianza en matemáticas. Segundo, la carrera de economía puede ampliar los sesgos. La baja fracción de estudiantes mujeres puede facilitar que estos se alimenten. Adicionalmente, trabajos recientes sugieren que estar expuestos a modelos a seguir femeninos reducen los sesgos y estos claramente se ven afectados si estudiantes tienen un menor número de profesoras, como en nuestra profesión. Para sumar al problema, el menor número de profesoras es también resultado de un tratamiento desigual en la carrera como académicas. Aquí la evidencia es mucho más robusta, mucho más sólida. Condicional a su productividad, es menos probable que las mujeres sean ascendidas en sus trabajos, reciban menos créditos por coautorías, sus publicaciones en las mejores revistas pasan por un proceso más largo, se enfrentan a una hostilidad más fuerte en los foros virtuales anónimos que tienen propósitos académicos y profesionales, y en seminarios de economía reciben más preguntas y estas son más agresivas. Estos sesgos en el ejercicio de la profesión se han hecho aún más visibles en los espacios de participación. Nosotros no estamos pidiendo que nos escuchen por el simple hecho de ser mujeres. Sí, somos menos en cantidad, pero en Colombia hay mujeres expertas en los diferentes campos de la economía que no se están invitando al debate y no se están visibilizando. El auge de los webinars, que ha convertido los paneles en manelis, muestra una participación desbalanceada en términos de género en los espacios de discusión. Se debe entender que la falta de voz en estos espacios refuerza y perpetúa estos sesgos. De ahí la importancia de la iniciativa de las estudiantes mía de la Universidad de los Andes y de decir abajo los manelis.